Tenemos una situación compleja de un incendio subterráneo en Neira que ya estamos mirando y atacando. Acabo de colgar con el gobernador de Tolima. Tenemos una situación compleja en purificación en varios municipios de Tolima. Una situación delicada en el departamento de Nariño, una situación compleja en el municipio de Yumbo, departamento del Valle y en Cerritos. Y en Cundinamarca, afortunadamente, hasta noche que estuve, hasta tarde, en el municipio de La Vega, logramos hoy contener gran parte del incendio, pero tenemos el municipio de Biotá con una situación bastante compleja.